Bueno, vamos a empezar hoy con el tema 4, que será el primero para la segunda evaluación, que trata sobre el concepto de la figura del emprendedor. Si yo pregunto que hay un emprendedor, bueno, pues alguno a lo mejor o alguna podría darme una idea, más o menos cierta, seguramente que bastante próxima de lo que hay un emprendedor. Bueno, pues, el primer punto sería el concepto de emprendedor. Bueno, pues, precisamente un emprendedor es una persona que tiene una idea y también la desarrolla una idea y la desarrolla en el mundo real, ¿vale? Un emprendedor es una persona que tiene una idea y la desarrolla, ¿vale? Entonces, ¿cómo se trata más? Bueno, pues, esto puede ser, digamos, de dos formas. Inicialmente, de lo que podríamos hablar, una, crear algo que, este algo puede ser de todo, ¿no? que antes no existía o mejorar algo que ya existía para qué para hacerlo más atractivo. ¿Vale? O sea, un emprendedor es una persona que tiene ideas, que es capaz de generar ideas y que a la vez las plasma, ¿no? Porque si una persona que tiene una idea pero no la desarrolla, pues, bueno, podríamos hablar que podría ser alguien que era un creador de opinión, que hoy en día en redes sociales hay muchos creadores de opinión, pero el emprendedor, aparte de tener la idea, es aquella persona que es capaz de llevarla a la práctica, ¿no? ¿y cómo la lleva a la práctica? Bueno, lo hacemos de dos formas, una, generando, creando algo que no existía antes o mejorando algo que ya existía y que, bueno, pues, da una mejor rentabilidad o es más atractivo. Por ejemplo, las redes sociales, pues, empezaron a funcionar las redes sociales de, digamos, relacionar todo el mundo de internet, ¿no? En el siglo XXI. Y el que primero la hizo, pues, evidentemente, fue el que, supuestamente, se llevó el gato al agua. Pero, ¿sabéis un corazón que ya la red que más tanto utiliza, hoy en día también hay TikTok y hay y hay otros similares, no fue la primera de Toe. Anteriormente hubo otra que, no me acuerdo cómo se llamaba, que era ¿cuál? ¿Cuál? Tuelty. Exactamente, muy bien, Tuelty. ¿Y Tuelty? Bueno, no sé si habrá alguien que la utilice ahora. La cerraron. ¿Perdón, dime? La cerraron. La cerraron, ¿no? Bueno, una red que fue la primera de Toe, una de las primeras y tuvo, en un modo de los momentos de, de, en el siglo XXI muchos seguidores, pero, luego hubo otra serie de redes que pasaron por encima de ella y, bueno, como me decís vosotros, la cerraron, ¿no? Entonces, todo este proceso del emprendedor y de esta persona es lo que se conoce como el término de iniciativa emprendedor. Vale. Y hasta como cuando hablamos del concepto de líder, del concepto de, entonces, líder relacionado con el mundo de la empresa o del tema social que también está relacionado con eso, la iniciativa emprendedora es algo que es innato por un lado, o sea, se da con ello pero también se entrega como otro mundo. Puede haber gente con un alto nivel de, digamos, de iniciativa personal pero que con el tiempo pues lo va dejando y lleva una vía muerta y no lo desarrolla más pero puede haber gente con poca, entre comillas, poca iniciativa personal pero que, bueno, pues que su bagaje personal a lo largo del tiempo pues hace que se convierta en un emprendedor sin que en principio podríamos decir nadie apostase por él cuando era joven o cuando era un griego, una cría. Bueno, esto es respecto a los conceptos. Lo siguiente que podemos decir es que hay una serie de tipos distintos de emprendedores de emprendedores y los tipos distintos no es según digamos el paisano o la paisana sino según el ámbito en el que estemos hablando, no según en qué cargo se esté desarrollando. Entonces, el primero de todos es el que se llama emprendedor, seguramente se ha hablado ahí una vez, social. ¿Qué es el emprendedor social? Pues bien, aquella persona que intenta mejorar el mundo a partir o a través de la solidaridad. ¿Vale? Y por ejemplo, aquí en España tenemos el caso de José Andrés, el cocinero, usted se habla de él, el de Internacional Cuisine, el de la que lleve mieles que está en Estados Unidos. Un día os pongo un vídeo en una entrevista que hicieron cuando el tema de la catástrofe en Haití o el tema de esta última catástrofe natural en La Palma, pues traía la ONG que lleve el cocinero internacional para ayudar a la gente que está en problemas de mieles. ¿Vale? Está viniendo a Estados Unidos y el que salen estos anuncios que dicen cuando llega a Estados Unidos me preguntaron que de qué país venía y que era el país más rico del mundo porque tenía los mejores pues sí, José Andrés, ya de mieles. Y es un emprendedor social, ¿vale? Porque a través de su ONG intenta llevar alimentos a aquellas personas que lo necesiten. Y el segundo, y el Padre Ángel que allí también están en la Austurias, el Padre Ángel y el de Mensajeros de la Paz y el que en Madrid también colaboren juntos muchas veces en campañas de reparto de alimentos que, por ejemplo, en Madrid en los albergues que hay, en los centros de acogida que hay y para personas que están viviendo en la calle, que están en situaciones de riesgo muy importante que, bueno, pues intenten de alguna manera paliar y ayudar esos problemas que tienen. Nuestros serían los mensajes que además nos toquen muy de cerca por el tema de la vinculación a Austurias porque evidentemente son españoles y porque evidentemente tienen un reconocimiento internacional, ¿no? Tanto el Padre Ángel como José Andrés. Son dos ejemplos de emprendedor social. Luego tenemos lo que sería otro tipo de emprendedor en el mundo de la cultura. Vale. Y aquí, bueno, pues podemos diferenciar lo que sería o unir el emprendedor cultural y el artístico, ¿no? Bueno, pues son personas con una motivación especial por la cultura y que intenta por un lado mover a instituciones evidentemente evidentemente en esto que llega la cultura para conseguir que todas las personas todos los ciudadanos tengan un acceso libre e igualitario a esto que se llama cultura. son aquellas personas pues que a lo mejor a través de un espectáculo pues intenten desarrollar programas de hábitos saludables o de pues llevar la música llevar el teatro llevar la literatura llevar la lectura a lugares donde no se podía acceder, ¿no? Por ejemplo en el en el periodo de la República Española antes de 1936 los maestros los que serían pues eh lo que se puede llamar desde el punto de vista de la antropología cultural lo que serían mis abuelos en el tema de de lo que podríamos llamar la enseñanza tenían unos programas que le acceder o llevar acceso de cultura escritura principalmente de aprender a leer aprender a escribir aprender a utilizar los números a personas que estaban lejos digamos de los centros donde había escuelas en España, ¿no? Daos cuenta que España hace 80 o 90 años pues estaba muy mal comunicada y los maestros y las maestras que se llamaban maestros y maestras de la República que era como se llamaba el proyecto pues llevaban la cultura la educación a los pueblos que estaban en el desmontaje o los pueblos de lo que se llamaba la España profunda ¿qué pasó? Cuando hubo el golpe de Estado en 1936 los primeros que mataron fueron aquellas personas que llevaban la cultura a los demás porque interesaba que en una dictadura la gente no se hiciese, ¿no? Luego os tira un ejemplo En Chile antes del golpe de Estado de Pinochet también Salvador Allende que era el presidente de la República chilena tenía lo que se llamaba el Tren Popular de la Cultura El Tren Popular de la Cultura era un proyecto que intentaba llevar a las familias de los Andes nativos nativos americanos la mayor parte pues en la cultura y bueno pues era a través de un tren por eso se llama el Tren Popular de la Cultura hay una compañera mía que se llama Carolina Espinosa por tener que tiene un documental maravilloso un día con tres clases sobre lo que es el Tren Popular de la Cultura o sobre lo que fue el Tren Popular de la Cultura bueno pues todos los artistas e intelectuales del momento de Chile hablamos de principios de los años 70 o sea como que dice antes ayer llevaban bueno pobres de teatro representaciones para que los chilenos que no podían o que no tenían acceso al mundo de la cultura pudiesen llevar a ellos ¿qué pasó? cuando Pinochet dio un golpe de Estado y derrocó y asesinó a Salvador Allende lo primero que hizo fue cepillarse también a la gente que llevaban este tipo de proyectos de la cultura y el último y no por ahí a menos interesante creo que se llama el emprendedor en el mundo el emprendedor en el mundo de la economía ¿vale? que bueno pues esta asignatura como bien emprendedora eso que se llama Iniciativa a la actividad emprendedora pues digamos la que nos va a interesar o por lo menos vamos a trabajar más o menos bueno pues aquí lo mismo ¿no? podemos hablar por un lado de lo que serían intraemprendedores intraemprendedores son aquellos que crean un negocio personal personal pues para pelear y sobrevivir y subsistir en el mercado por ejemplo gente que monta una asesoría gente que monta un taller de tatuador por ejemplo gente que se que y el pintor y a lo mejor la empresa en la que estaba fracasó y se pone como autónomo porque son emprendedores cualquier persona que genere o que cree un negocio personal y particular para poder sobrevivir imaginaos que por cualquier razón a mí me dejen de seguir llamando de la lista de interinos economía con lo que mis alumnos quedarían muy contentos todos y yo pongo una en el entrego en donde vivo pues pongo una academia para dar clase de economía de mates de antropología de aquello en lo que sé algo un poquito tampoco sé mucho de ello pero bueno entonces los emprendedores a Banquiosque montan un negocio personal y luego tenemos por otro lado aquellos emprendedores dentro de digamos dentro de la empresa estos son unos bueno pues lo que decíamos antes gente que genera ideas y que las desarrolla ¿no? estos que hacen pues lo que hacen es mejorar pues los productos de la empresa y estos generalmente están en dos campos principalmente de la empresa ¿no? estos están por un lado en el tema de la pues la ingeniería o las nuevas producciones la producción también el Inmas D Mas I la innovación el desarrollo y la innovación investigación desarrollo y innovación y también en el mundo del mal o sea o sea por un lado están los que desarrollan las mejoras del producto ¿vale? que son los que están en producción y en el mundo de Masi y por otro lado tenemos los que están en el mundo del marketing que son los que comunican como hay la mejor forma de sacar esos productos esos avances esos esos desarrollos para que la gente los conozca de la mejor manera posible ¿vale? ¿hay alguna duda? ¿una pregunta? bueno pues la idea es dime ¿dime? ¿aquí? ¿arriba? intraemprendedores vamos a hacer un repaso el sector ya donde tengo una idea y la llevo adelante ¿vale? todos nosotros los emprendedores cuando hacemos ejercicios y hacemos ejercicios en el primer en la primera evaluación sobre ideas y todos aportan sus ideas ¿no? ¿cuál es el problema? el problema es que muchas veces para presentar una idea para desarrollar una idea hace falta vamos a ponerlo aquí que hay algo muy importante pues hace falta dinero euros o dólares ¿vale? y si no lo tienes pues tienes que tener ayudas o subvenciones claro si no tienes pasta pues ya se te quita la posibilidad de que puedas desarrollar algo si tienes dinero hay que contar que estamos en un mundo que es hostil que vemoslo en la próxima la próxima semana en el siguiente punto estamos en un mundo sencillo hostil y cambiante ¿no? tanto desde el punto de vista de lo que quiere la economía pero también desde el punto de vista de lo que son las relaciones personales ¿no? el mundo es hostil porque muchas veces agredimos sin querer o queriendo al que está dado y ya sabéis lo que pasa en las redes sociales vosotros seguramente si no lo sufrís personalmente sí que tenéis amigos o amigas que te lo sufren el tema de insultos el tema de de lo que se llaman los troll que escondidos desde el anonimato de las redes sociales creen que puede insultar a todo mundo por eso hablamos de que son mundos hostiles y cambiantes porque lo que funciona hoy a lo que no funciona entonces arriesgan no solo la idea y el prestigio personal sino también la pasta y si la tienes bueno pero si no la tienes Valdalón que hay un centro que está aquí en la cerguera y que referencia al mundo del emprendimiento que son los que desarrollan el programa de emprendedores de jóvenes emprendedores y demás pues yo recuerdo haber trabajado con ellos alguna vez hace unos años y cuando hablaba con sus trabajadores con sus directivos dirigentes y gerentes decía que cuando llegaba un emprendedor un posible emprendedor lo primero que preguntaba era si era la primera vez que llevaba alguna idea de negocio o si había fracasado varias veces ¿no? entonces mucha gente tenía miedo y dice jolín si me pregunten que fracasé muchas veces y lo digo que yo veré que fracasé igual no me admite no al contrario porque si hay una persona que fracasó varias veces es que ya sabe unas cuantas cosas que no tienen que repetir ¿vale? si llega alguien y no llega la primera vez que voy a intentar emprender algo a lo mejor tiene suerte y a lo mejor a la primera triunfa pero va a ser que va a ser bastante difícil que a la primera acierte ¿vale? entonces cuando llega alguien y dice no yo ya intenté cuatro, cinco, seis o siete veces emprender un negocio dice no te preocupes porque siempre es un inglesis no gole no te preocupes porque aquí te vamos a apoyar para que además que sabes tú lo que no tienes que hacer para meter la pata o a lo mejor alguna cosa fue culpa del mundo hostil o por culpa tuya también vamos a intentar apoyarte para que consigas lo que vienes a buscar ¿no? lo importante el tema de tener una experiencia anterior igual que cuando un artista sale la primera vez en el escenario ¿vale? si sale muchas veces aunque lo haya moncheado sabe por el tema de miradas por el tema de lo que es la comunicación no verbal en qué momento tiene que parar por un camino determinado y en qué momento tiene que tirar por otro ¿no? porque ya evidentemente ya hay algo entonces ya os digo que estoy ya bastante interesante ¿no? ¿alguna pregunta? vale pues subiremos el vídeo como siempre al canal y pasaré los labores virtuales para que tengáis para vosotros y para la prosperidad y para que os lo entiendan